No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas Si de ellas no había humanidad ni había belleza Y lo sabes bien Sin su otra mitad, sin su otra mitad Tu recuerdo nunca se va Como te reyes al bailarme Tu recuerdo nunca se irá Aunque yo nunca dejé Tu amanecer, la luz me ayuda a ver Que aún no me has dejado ser Que yo tengo mi miedo Que me quiero tocar el cielo Y yo voy a tocar suelo, tocar suelo Tengo que volver y distinguir En mitad del cielo y duelo Si se ha parado el velo O navegar en calma Lolo, lo, 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 lo. ¡Tienes un trío! Pero no puedo No hay una noche entera La noche entera Cógeme la candela Que bailamos la lenta tu y yo La noche entera La, 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 la... Lagrimita del Nilo La noche entera ¡Gracias!